Los Luceros Todos los traviesos del sol Y todas las noches cuando lloví Toda la raza loca, típido, fantasma, mexter, Puckin Albi, mi compadre Negri Mi compadre Gasper Aguatepec de Guido De cariño que le tenías Hasta los Luceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Un saludo para el fantasma Pechucas Mudo Aguilar Rosito Yoki Loco Armando Duco El famoso Punky Y llora a los Luceros Y ya no es así Que bonita cumbia El espinto Para cóndor Conejo Conejo Luchis Pachuco Humo Para el chamacón, años, lípiga, familia mexicana Exterminador 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 Que bonito suena este salido Exterminador Un saludo para mi compadre Rayo Exito Viejo Un carnalito Famoso Satanás Los récords Carnalitos veintiséis Seis F splash Alacrim Espada De Danny Victor El famoso Sawyer Junto Pechucumich Esta noche presente el angelito Rocky Muda Toda la raza loca anunciando el fracaso Para Chivo Z Pane Lavos Pura raza loca Solo entre los charcos, bajo de la lluvia Voy por tu llorando Llevo a los héroes, uno se ha pagado Juntos a la tristeza, lloran por tu ausencia La cumbia de luceros Y suena el tambor Chicos malotes Haciendo historia Sisky Desmadroso Cero Loco Stevie Roque Liker Mancha Hasta el cielo para mi canal de Flyer Un abrazo para el fracaso hasta el cielo Exterminador Que bonito suenan esas trompetas Le suena la matraca Tata, 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 agua de pejor y los rabiesotes Todas las flores de Zapi Y todos los perros de guerra Tienes a los perros por ahí ingeniero Le recorría Un saludo para La gente de Aguatepe de Guido Ya presenten la gente de Aguatepe de Guido Miquelcita Para saludar al mangui Hasta el cielo para Mariana Un chifladito para Mariana Que nuestro portero es así Todos los traviesos Ya presenten Me compadre Cronos Que nos escuchen tres abrazos para Cronos Hasta el lado Caraguillón a los luceros Sí, sí, sí Ya no es así ¿Cómo dice? Porque no es el grado Solo entre los charcos Bajo de la piel Miquelcita que estás en las alturas Cuida, bendiza a tus cegados Y de todas sus travesuras La gente de San Matincito Rocky Esas Echoes Para Mickey Rayner El famoso Bufín Esquipi Toda la vida contigo Gracias Hasta los luceros fueron testigos No somos de clase alta Ni de categoría Somos de Madrosotes La pura chingonería Para Bucky Ocho, Gato, Artúa, Che y Juan Sin los sabios Spooky Cuñaco Para Manny, Pati y Leslie La clínica y la melisa Un chifladito para melisa Y como dice Porque no es el grado Solo entre los charcos Solos del Bronx Porque llorando Niki Pochis Casabolo Chamaco Tuchis Para Primo Pollo Toda la vida contigo Reiniciamos Con los escudos Se van a cumbia Se van las trompetas Siempre con quien Quiero tuyo Bueno pues Hasta acá Además Amigos Señoras Señores